Eclesia Caminando por Fe presenta La Biblia en un Año Muy buenos días queridos hermanos Estamos en el día 230 de nuestra lectura de la Biblia en un Año y compartiré con ustedes el capítulo 10 del primer libro de Samuel el capítulo 8 del libro de Romanos el capítulo 47 del libro del profeta Jeremías y el capítulo 23 y 24 de los Salmos vamos a orar primero para entregar este tiempo en reverencia a nuestro Señor muchas gracias Señor porque nos permites en tu infinito amor y misericordia despertar un nuevo día y encontrarnos contigo a través de tu palabra Señor pedimos tu ayuda Señor para que cada uno de nosotros los que oiremos este mensaje los que oiremos Señor tu voz en nuestras vidas Padre podamos sentirnos reflejados en cada cosa que leamos Señor en cada aspecto de nuestras vidas que impacte esta palabra Señor y transforme nuestros corazones a tu imagen Señor, a tu voluntad ayúdanos Señor porque lo necesitamos te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén Primera de Samuel capítulo 10 Saúl ungido por Samuel tomó entonces Samuel la redoma de aceite la derramó sobre la cabeza de Saúl lo besó y le dijo ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? cuando te apartes hoy de mí hallarás a dos hombres cerca del sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Celsa y te dirán las asnas que fuiste a buscar han sido halladas y he aquí tu padre ha dejado de preocuparse por las asnas y está angustiado por vosotros diciendo ¿qué haré en cuanto a mi hijo? de allí seguirás más adelante llegarás hasta la encina de Tabor y allí te encontrarás con tres hombres que suben a Dios en Betel uno llevando tres cabritos otro llevando tres tortas de pan y otro llevando un odre de vino ellos te saludarán y te darán dos tortas de pan las cuales recibirás de sus manos después llegarás a la colina de Dios donde está la guarnición de los filisteos y sucederá que cuando llegues a la ciudad allá encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar alto con arpa, pandero, flauta y lira delante de ellos y estarán profetizando entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre cuando estas señales te hayan sucedido haz lo que la situación requiera porque Dios está contigo descenderás delante de mí a Gilgal y he aquí yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz esperarás siete días hasta que venga a ti y te muestre lo que debes hacer y sucedió que cuando él volvió la espalda para dejar a Samuel Dios le cambió el corazón y todas aquellas señales le acontecieron en aquel día cuando llegaron allá a la colina he aquí un grupo de profetas salió a su encuentro y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó sobre ellos y sucedió que cuando todos los que le conocían que antes vieron que ahora profetizaba con los profetas los del pueblo se decían unos a otro ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿está Saúl también entre los profetas? y un hombre de allí respondió y dijo ¿y quién es el padre de ellos? por lo cual esto se hizo proverbio ¿está Saúl también entre los profetas? cuando acabó de profetizar vino al lugar alto y un tío de Saúl le dijo a él y a su criado ¿a dónde fuisteis? y él respondió a buscar las asnas cuando vimos que no aparecían fuimos a Samuel y el tío de Saúl dijo te ruego que me cuentes ¿qué os dijo Samuel? y Saúl respondió a su tío nos hizo saber claramente que las asnas habían sido halladas pero Saúl no le contó acerca del asunto del reino que Samuel le había mencionado después Samuel convocó al pueblo delante del Señor en Mispah y dijo a los hijos de Israel así dice el Señor Dios de Israel yo saqué a Israel de Egipto y os libré del poder de los egipcios y del poder de todos los reinos que os oprimían pero vosotros habéis rechazado hoy a vuestro Dios que os libra de todas vuestras calamidades y vuestras angustias y habéis dicho no si no pon un rey sobre nosotros ahora pues presentaos delante del Señor por vuestras tribus y por vuestras familias Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel y fue escogida por sorteo la tribu de Benjamín entonces hizo que se acercara la tribu de Benjamín por sus familias y fue escogida la familia de Matri y Saúl hijo de Cis fue escogido pero cuando lo buscaron no lo pudieron hallar volvieron pues a inquirir del Señor ha llegado ya el hombre aquí y el Señor respondió he aquí está escondido junto al bagaje corrieron y lo trajeron de allí y cuando estuvo en medio del pueblo de los hombros arriba sobrepasaba sobrepasaba a todo el pueblo y Samuel dijo a todo el pueblo ¿veis al que el Señor ha escogido? en verdad que no hay otro como él entre todo el pueblo entonces todo el pueblo gritó y dijo viva el Rey entonces Samuel dijo al pueblo las ordenanzas del reino y las escribió en el libro el cual puso delante del Señor y despidió Samuel a todo el pueblo cada uno a su casa también Saúl se fue a su casa en Gubea y con él fueron los valientes cuyos corazones Dios había tocado pero ciertos hombres indignos dijeron ¿cómo puede éste salvarnos? y lo menospreciaron y no le trajeron presente alguno mas él guardó silencio Romanos Capítulo 8 No hay condenación para los que creen por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte pues lo que la ley no pudo hacer ya que era débil por causa de la carne Dios lo hizo enviando a su propio hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu porque la mente puesta en la carne es muerte pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios pues ni siquiera puede hacerlo y los que están en la carne no pueden agradar a Dios sin embargo vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo el tal no es de él y si Cristo está en vosotros aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia pero si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros así que hermanos somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne habréis de morir pero si por el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne viviréis porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios los tales son hijos de Dios pues no habéis recibido un Espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor sino que habéis recibido un Espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre el Espíritu el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios porque la creación fue sometida a vanidad no de su propia voluntad sino por causa de Aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios pues sabemos que la creación entera aún ajime y sufre dolores de parto hasta ahora y no sólo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos la redención de nuestro cuerpo porque en esperanza hemos sido salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza pues ¿por qué esperar lo que uno ve? pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos y de la misma manera también el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del espíritu porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios y sabemos y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas operan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a esto también llamó y a los que llamó a esos también justificó y a los que justificó a esos también glorificó entonces ¿qué diremos a esto? si Dios está por nosotros ¿quién estará contra nosotros? el que no eximió ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió sí más aún el que resucitó el que además hasta la diestra de Dios el que también intercede por nosotros ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? tal como está escrito por causa tuya somos puestos a muerte todo el día somos considerados como ovejas para el matadero pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Amén Jeremías capítulo 47 Profecía sobre los filisteos Palabra del Señor que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón conquistara Gaza así dice el Señor He aquí que suben aguas del norte y se convierten en torrente desbordante que inunda la tierra y su plenitud la ciudad y los que en ella habitan clamarán los hombres y gemirá todo habitante de la tierra a causa del sonido de los cascos de sus corceles del estruendo de sus carros y del estrépito de sus ruedas no se vuelven los padres para cuidar a sus hijos por la debilidad de sus brazos a causa del día que viene para destruir a todos los filisteos para exterminar de tiro y de sidón a todo aliado que quede porque el Señor destruirá a los filisteos al remanente de la costa de Catfor le ha sobrevenido la calvicie a Gaza desolada ha sido Ascalón remanente de su valle hasta cuando te zajarás hay espada del Señor hasta cuando estarás inquieta vuélvete a tu vaina reposa y cálmate como puedes estar quieta cuando el Señor le ha dado órdenes contra Ascalón y contra la costa del mar allí la ha asignado Salmos 23 y 24 Salmo 23 El Señor es mi pastor nada me faltará en lugares de verdes pastos me hace descansar junto a aguas de reposo me conduce Él restaura mi alma me guía por senderos de justicia por amor de su nombre aunque pase por el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me infunden aliento tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos has ungido mi cabeza con aceite mi copa está reposando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días Salmo 24 del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella el mundo y los que en él habitan porque Él la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos ¿quién subirá al monte del Señor? ¿y quién podrá estar en su lugar santo? el de manos limpias y corazón puro el que no ha alzado su alma la falsedad ni jurado con engaño ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación tal es la generación de los que le buscan de los que buscan su rostro como Jacob alzado puertas vuestras cabezas alzaos vosotras puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria ¿quién es este Rey de la Gloria? el Señor fuerte y poderoso el Señor poderoso en batalla alzad o puertas vuestras cabezas alzad las puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria ¿quién es este Rey de la Gloria? el Señor de los ejércitos Él es el Rey de la Gloria Amén oramos hermanos muchas gracias Señor porque en tu palabra podemos descubrir aquellas verdades Señor que nos alientan que nos confrontan que nos animan y que nos corrigen muchas veces también Señor y que por sobre todas las cosas nos ayudan a entender quién eres tú Señor en realidad tú eres el Rey de la Gloria Señor eres tú quien por tu misericordia Señor has alcanzado nuestras vidas has salvado nuestra alma Señor has desenvainado tu espada Señor para hacer justicia en favor nuestro muchas gracias Señor porque tú siendo el Rey de Gloria te humillaste para morir por nosotros para hacerte como uno de nosotros Señor cuando no lo merecíamos tú derramaste tu sangre a nuestro favor para hacernos hijos tuyos Señor y sostenernos y llevarnos delante tuyo hasta la gloria hasta ese momento precioso Señor en el cual podremos disfrutar de la eternidad que tú compartes con nosotros tu palabra dice Señor que es el hombre para que tengas de él memoria pero aún así Señor tú nos has permitido disfrutar de este precioso regalo que es tu salvación gracias Señor por tanto amor por tu misericordia y tu favor hacia nosotros tu pueblo Señor gracias porque a través de este medio a través de la lectura diaria de tu palabra podemos conocerte más y más que no solamente Señor se quede en nuestras mentes sino ayúdanos a que en nuestros corazones sea ese tesoro Señor por el cual vivimos día a día mirando mirando y mirando solamente la eternidad para la cual Señor tú nos preparas día a día a ti sea la gloria por siempre Señor en Cristo Jesús Amén Amén que Dios los bendiga hermanos Em Amén 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 Gracias.